Era un partido importante en cancha de Marne, los dos estaban en paridad de puntos en esa zona intermedia de la tabla. Ganó la visita, ganó Capitol, en un partido que tuvo un mejor arranque del local, pero ya a partir del segundo cuarto del partido con el ingreso de Lazzaroni, fue más firme el trabajo del equipo de Diego Frugoni. Un gran partido el extranjero Crawford, un muy buen cierre por parte de Santizo en la conducción y de Renzo Lazzaroni, terminó sufriendo porque reaccionó Marne en un momento, comprometió la victoria de Capitol, que terminó ganando en forma justa un punto de enorme importancia de cara al futuro.